Mañana abre nuevamente la inscripción para aquellos que estén interesados en acceder a una vivienda del Procrear 2. Este miércoles, como decíamos, a partir de las 10 de la mañana entonces estará abierta la inscripción para viviendas en 6 desarrollos de Mendoza. Contempla 900 viviendas de desarrollos urbanísticos Procrear en todo el país. El anuncio lo hizo el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, estamos hablando de Jorge Ferraresi. Como decíamos, a partir de las 10 de la mañana estará abierta entonces la inscripción para las viviendas disponibles en Mendoza que corresponden a 6 desarrollos ubicados en La Dormida, Departamento de Santa Rosa, Maipú, Malargue, la Ciudad de Mendoza, San Martín y el Departamento de San Rafael. Jorge Ferraresi, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, fue el que anunció que este miércoles entonces a partir de las 10 de la mañana se podrá acceder a viviendas de estos desarrollos urbanísticos. Son 900 unidades funcionales en total, hay distribuidas a lo largo de todo el país, podemos decir por ejemplo Bahía Blanca, Aedo, Ituzangó, Morón, en Buenos Aires, en Puerto Madryn, también en Córdoba, en Corrientes, en Jujuy, pero las que corresponden a la provincia de Mendoza están en 6 puntos. La Dormida en Santa Rosa, Maipú, Malargue, Mendoza Capital, San Martín y San Rafael. Los desarrollos edificados a través de Procrear cuentan con distintas vías de acceso, cercanía con los centros educativos, recreativos y de salud y una completa infraestructura. Desde este miércoles entonces a las 10 de la mañana a través de la página web del Ministerio, allí podrán los interesados ubicar los requisitos necesarios e inscribirse para el sorteo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!